Muy buenas noches a nuestros seguidores de prensa Characa TV. En este momento nos encontramos en el distrito de Ventanilla, exactamente en la avenida Néstor Gambetta, a la altura de la entrada del distrito en mención. Estamos observando en imágenes como la Policía Nacional a esta hora de la madrugada, en pleno toque de queda, realiza las funciones de intervenir precisamente a las personas que se encuentran transitando todavía esta hora. En estos hemos alcanzado a escuchar en esta intervención que las dos personas indican ser conductores de transporte público que el carro al parecer se les habría mal logrado y que por esa razón están transitando. Ellos en estos momentos están solicitando la documentación como corresponde recordar a todas las personas que para poder transitar en este horario deberán portar los permisos reglamentarios, permisos que son las autorizaciones precisamente porque este horario es el horario de restricción total. Es por eso que la Policía Nacional realiza estas intervenciones y estamos observando como las la Policía Nacional precisamente en este punto a que también se suma la Marina de Guerra del Perú intervienen los vehículos y a las ocasionales personas que transitan para por esta avenida. Es la avenida Néstor Gambetta en el distrito de Ventanilla. Los están interviniendo de no encontrarla los permisos respectivos. Obviamente las personas serán conducidas a la delegación en calidad de retenidas a partir de las 4 de la mañana podrán salir. Recordarles también que la multa por transitar a esta hora es de 360 soles lo que corresponde como la sanción en todo caso que se le da a estas personas. Encontramos exactamente en la avenida Néstor Gambetta y hemos nosotros llegado a este punto porque hemos estado observando ya algunas personas que han estado transitando dan a... Muy bien, entonces al parecer tienen los permisos respectivos y por eso pues que siguen el curso de su destino para poder así llegar pues no y poderles o recordar a todas las personas que a esta hora de la madrugada tienen que transitar toda la policía nacional distrito de Ventanilla viene siendo la intervención a todas las personas hoy lunes ya en martes martes 29 de diciembre estamos a pocos días de cerrar el año 2020 un año que para muchos es no no cuenta muy triste y de una u otra forma pues que ha enlutado muchos hogares. La permanencia del toque de queda obedece estrictamente a que todavía nos encontramos en medio de una emergencia en medio de una pandemia y que precisamente ya los especialistas han indicado de que una eminente segunda ola se estaría dando ya en el Perú. Reiterar los cuidados y la prevención que deben de tener todas las personas porque en medio de esta pandemia que no se ha ido hay algunas personas que bueno se están confiando ¿no? Y que precisamente la restricción en este horario y así como los pocos aforos en algunos establecimientos hacen harán posible pues que de una u otra forma que no se incremente las cifras. El Callao ha tenido una cifra considerable todavía no hay una línea de permanencia de casos pero ya están tomándose todas las previsiones sanitarias y también así como de bioseguridad posible. Nosotros estamos expectantes a lo que pueda acontecer en otro punto de esta zona del distrito de Ventanilla de nuestra provincia constitucional del Callao. Estaremos dando cuenta también si es que hay alguna eventualidad nos pueden reportar a nuestro número de la central 998-317-131 para nosotros poder ayudarlos si así lo amerita y poder también acompañar en algunos casos a la Policía Nacional en las intervenciones que se puedan dar. Desde este punto llevando esta transmisión de las intervenciones que se realizan tanto personas como a vehículos nosotros retornamos en algunos instantes para poder compartir con ustedes mayor información de lo que acontece en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Desde el distrito de Ventanilla para todos ustedes reportó Gladys Villanueva buenos días. Buenos días.